de la República como la Secretaría de Gobernación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Instituto Internacional de Cinchas Penales. Actualmente es profesor de nuestra facultad, que imparte entre otras materias las de Derechos Humanos, Amparo y Derecho Procesal Constitucional, así como litigio estratégico en Derechos Humanos. Maestro, adelante darnos una palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho, a nuestro director, a el doctor Raúl Contreras, a la Secretaria General y, por supuesto, al Seminario de Filosofía y Derecho, con el director, el maestro Jimmy Montero, por habernos dado la oportunidad de llevar a cabo este seminario. Y bueno, es un trabajo conjunto, como ustedes ven, que hacemos entre la Facultad de Derecho, el Programa Universitario de Derechos Humanos, y el Programa de Bioética de la Protea UNAM. ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo estas tareas? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es traer a la reflexión hacia nuestra comunidad, hacia nuestros jóvenes universitarios, estos temas, para que podamos ir avanzando en ellos. Si no los visibilizamos, si no los conocemos, si no estamos conociendo qué es lo que va ocurriendo, pues difícilmente vamos a poder enfrentarnos en algún momento a su, por ejemplo, regulación, como se ha dicho, a su comprensión, a entender lo que todo esto significa. Entonces, bueno, pues esta colaboración entre estas tres entidades universitarias nos da esa posibilidad el día de hoy en esta magnífica Facultad de Derecho. Y bueno, estamos prácticamente terminando las participaciones. Cuando uno va a presentar, se va a presentar en algún evento de esta naturaleza con compañeros y compañeras tan brillantes en la mesa, pues hay siempre una gran alegría, una gran satisfacción. Es un honor que estemos aquí y que los acompañe yo a ellos. Pero siempre hay un cierto temor de en qué parte de la lista nos va a tocar estos duelos. Y entonces prepara uno una serie de reflexiones y de notas y empieza a hablar brillantemente nuestra queridísima doctora Jennifer Incaziano. Y tú dices uno, ¿esto ya? ¿esto ya? ¿esto ya? ¿esto ya? Y luego empieza don Oscar a hablar sobre el derecho comparado y hace una serie de reflexiones y entonces esto también, esto también y esto también. Y luego Juan Carlos empieza a hablar sobre la legislación y habla sobre los códigos y dice uno, ay caray, me quedaban algunas, no, 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 ya tampoco. Y bueno, por supuesto luego le dice a Minerva, empieza a decir uno, bueno, me quedó la última línea que dice muchas gracias, ¿no? Porque con todo lo que hemos venido platicando el día de hoy, francamente, pues me quedan dos o tres reflexiones que voy a tratar de que planteemos de manera muy clara, muy contundente y que aporten a todos los elementos que hemos venido teniendo ya hasta este momento. Bueno, el primero es que, sin encontrar las teclas aquí, porque... Ah, ya, gracias doctora. Bueno, ya vimos lo que es muerte digna, esta definición creo que ya la planteó la doctora Incazio, les digo fui palomeando, la definición de eutanasia también ya la vimos, me parece que es importante que la tengamos muy presente, que viene de los vocablos griegos y eso, ¿qué? Está bien, nos ayuda mucho. Bueno, los tipos, hablamos por un lado de los tipos K, ya nos descalificaron también, hay una sola eutanasia, está claro, panerrarle, sí, el contexto que tenemos en México. La eutanasia es un tema muy, quizá en un ámbito de exclusión social, muy novedoso, pero no es nuevo en la sociedad mexicana. Y aquí presentamos datos que hizo una encuesta que se llevó a cabo, la Universidad del Valle de México encontró en una encuesta que realizó que el 72% de las personas encuestadas piensan que la eutanasia debería legalizarse en el país. El 14% de las personas encuestadas considera que no debería ocurrir esta legalización y el 14% prefirió no tomar una posición al respecto. Aquí tendríamos que tomar en consideración también en qué grupo de muestra se llevó a cabo la entrevista, porque también de esa selección el grupo muestra va a depender del tipo de resultados que tengamos. Si se llevó a cabo en un grupo como este de jóvenes estudiantes, de académicos, seguramente estos resultados se duplicarían. Si lo llevamos a otros ámbitos donde, por ejemplo, haya, no sé, si lo hacemos a la salida de alguna ceremonia religiosa, seguramente estos datos variarían al sentido contrario. Pero bueno, son una muestra que se tomaron y que nos reflejan algo de lo que está ocurriendo. El 52% de los encuestados piensa que el suicidio médicamente asistido debería contemplarse en la ley. Una encuesta diversa de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad encontró que a nivel nacional 7 de cada 10 mexicanos encuestados está a favor de la eutanasia o muerte asistida médicamente, en el caso de que el paciente se encuentre en una fase terminal. Y aquí tenemos que abrir un paréntesis, porque lo que hemos venido escuchando el día de hoy es que la posibilidad o el requerimiento o necesidad de una eutanasia no se limita solamente a la fase terminal de una enfermedad, ni al sufrimiento que esa enfermedad pueda generar en el paciente. Nuestro marco normativo mexicano, también no, ya está ahí lo que dice el Código Penal Federal. En primer lugar, lo que tenemos es que nuestra Constitución no establece ninguna disposición respecto de eutanasia, ni a favor ni en contra. Tenemos ahí, en términos generales, el tema del reconocimiento y la protección que se da a la vida, pero tampoco hay una disposición expresa de protección a la vida. Quizá tuviéramos que complementar con disposiciones internacionales, ya ahora que estamos en este ámbito también de control de convencionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos establece también como uno de sus pilares la protección de la vida, incluso la protección del derecho a la vida. Pero nuestra Constitución no es expresa en ese sentido. La Ley General de Salud establece a partir de 2009 la prohibición de la práctica de la eutanasia de manera expresa. Y el Código Penal Federal establece algunas normas respecto al auxilio, o al auxilio que requiere a otros para que se suicida. Pero vemos entonces ya, no hay una protección constitucional a nivel federal y hay una prohibición expresa a nivel de Ley General de Salud. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Y en este podemos ir pensando, porque bueno, tenemos a continuación la Constitución de la Ciudad de México, que también creo que podemos poner una palomita como la ley que más se ha mencionado el día de hoy, también, la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Tenemos jóvenes un problema terrible en esta disposición, al margen de lo que ya platicamos sobre su contenido, tenemos otro muy complejo respecto de los alcances, la validez y la efectividad de esta norma. Porque esta disposición rebasa, va mucho más allá de lo que establece la Constitución o los tratados. Es una disposición que en ese sentido buscó ser muy progresiva y terminó siendo una buena ley con resultados nudos. Es una norma, dicen los especialistas, de tipo programática, que plantea quizá una aspiración a la que tenemos como sociedad, pero que con la que todavía no podemos ir avanzando. Algunas constituciones locales, alrededor de 20 en nuestro país, establecen una disposición que habla de que el Estado está obligado a proteger la vida desde la concepción y la muerte natural. Al momento de que la ley habla de la protección de la muerte por causas naturales, estamos entrando también en una prohibición de la eutanasia. Y esto lo vamos a encontrar en más de 20 constituciones de los Estados. Bueno, lo que nos decía el maestro Juan Carlos sobre el Código Penal de la Ciudad de México, los efectos de los cumplimientos. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora, abogados, estudiantes del derecho, de fenómenos de este tipo, cuando tenemos alguna inquietud y algunas guantes? Vamos a ver qué ha dicho la Corte al respecto. Busquemos qué dice la Corte sobre eutanasia. A lo mejor ahí podemos orientarnos un poco. Y entra uno al seminario y teclea diversos temas. Muerte digna eutanasia, eutanasia sola, voluntad anticipada eutanasia, derecho a morir eutanasia, derecho a sumar la muerte eutanasia. ¿Y saben cuántas voces encontramos después de todas esas búsquedas? Ninguna. No es un tema que ha llegado todavía a nuestros tribunales, como para que estos estén tomando una posición y puedan orientar un poco el tema en ese sentido. Hay otros donde sí. Aquí se han hablado de algunos temas como vida digna, por ejemplo, que encontramos ahí muchas disposiciones. Hemos encontrado algunas como dignidad. Hay todo un desarrollo jurisprudencial de la Corte en materia de dignidad. Temas como la voluntad anticipada, de manera aislada. Temas como los de determinación de la libre voluntad de las personas. Pero cuando la mezclamos con eutanasia, perdemos toda esa visión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado también? Hay una serie de propuestas para regularlo. Ya vimos lo que sí existe. ¿Qué ha venido ocurriendo al respecto? Cada legislatura presenta nuevas iniciativas. Cada legislatura presenta nuevas propuestas que entran a discusión y por una u otra razón, éstando a base. Proyectos, por ejemplo, que están orientados a la reforma de los artículos primero y cuarto de la Constitución. Una de estas reformas en el artículo primero proponía que se incluyera el derecho a la eutanasia o el derecho a una muerte digna. Reformas a la Ley General de Salud, ya vimos que sería necesaria. Actualmente prohíbe la eutanasia. Y reformas al Código Penal Federal para despenalizarla. Y no han prosperado. Se han desechado algunas, otras quedan archivadas y ahí terminan sus días, tienen un buen morir las iniciativas. Y se han presentado por todos los partidos políticos. La última iniciativa del año pasado, se juntaron varios partidos, oposición y partido en el gobierno, y aún así no, pero hay una razón, quizá política también, detrás de este no avanzar de las iniciativas para que no esté todavía regulado el tema. Esta es una de las iniciativas donde se privilegia, como se ha venido señalando, lo que estamos privilegiando en ellas es el tema de enfermedades terminales y de lo que estas, como producto de la misma, se genera, se presenta en el cuerpo, en el sentimiento, en la razón de las personas. Entonces, no estamos, estas iniciativas no están abarcando los otros factores que ya vimos aquí. La salud psicológica, por ejemplo, menores de edad. Y un tema adicional que es el de la discapacidad. Tampoco está prevista en estas iniciativas. Quizá tengamos que responder a una pregunta para ir orientando la discusión o para ir avanzando en la regulación. ¿Existe un derecho humano a la eutanasia? ¿Podemos pensar que existe en nuestro país o que podemos saber, determinar, alcanzar un derecho humano a la eutanasia? Si la respuesta es sí, entonces el Estado nos está debiendo ya a la regulación correspondiente. Porque si hay un derecho humano y está reconocido por el mismo, según nuestro propio orden jurídico, el Estado está obligado a generar las garantías necesarias para su protección y para su efectivo ejercicio. Está relacionada con un tema jurídico, no solamente, también religioso y moral. Esta es la decisión de morir, es una cuestión de dignidad. Es parte de las preguntas que teníamos que respondernos. ¿Son suficientes los cuidados paliativos para garantizar la dignidad de las personas enfermas? Parece que la respuesta con la que hemos avanzado aquí es que no. Pero no dejamos, porque tiene esta multiplicidad de perspectivas, no dejamos también de poderla ir. ¿Es un derecho humano que debe ser realizado por el Estado? ¿Tiene que tomarse como una cuestión de libertad de decidir? ¿O tiene que haber también, lo que señalaba estos comités, que tomen una determinación y que la analicen y al final reservan sobre la misma? Entonces, ¿qué necesitamos para ir avanzando en una regulación de la eutanasia? Hay muchos factores que deben decidirse. Hemos estado hablando de la relación paciente y personal médico o de enfermería. ¿Quién puede solicitarla? Si hablamos de pacientes en estado con enfermedades terminales, en condiciones en las que pueden tener una poca capacidad de expresión, entonces, ¿quién puede solicitarla? ¿Quién estaría legitimado para solicitarla en lugar del paciente? ¿Cómo debería de solicitarla? ¿Cuáles deben ser las formas de expresión? Y una vez solicitada, ¿quién debe prestar estos servicios? ¿De qué manera el Estado debe desarrollar sus mecanismos para llevarlo a cabo? ¿En qué condiciones? Y si debe haber unos requisitos para que un paciente pueda hacer lo que no. ¿Qué pasaría si un paciente solicita la eutanasia por el estado en el que se encuentra con sus tratamientos, pero de pronto va mejorando y un par de semanas después, mientras un comité decide, piensa que ya no le quiere. Pues va a decir, qué bueno que un comité se tardó, ¿verdad? Pero, ¿qué tal que no ocurra eso? Entonces, hay una serie de circunstancias que tenemos que plantear para poder decir, a ver, mi regulación va a tener estas características. ¿Cuáles son nuestros principales retos? ¿Lo vamos a reconocer como derecho humano? Yo insisto, reconocerlo como un derecho humano lleva implícita ya una gran cantidad de consecuencias, tanto para el Estado como para la sociedad. La manifestación de la voluntad tiene que ser informada, debemos de reiterarla o no, lo que decía. Tengo que contar, hago mi petición y tengo que reiterarla dentro de un cierto tiempo, el tema de los menores de edad que ya fue tratado aquí, decía yo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Porque estamos hablando de enfermedades, la discapacidad no es una enfermedad, pero sí algunos tipos de discapacidades llegan a colocar a las personas en una situación de vida muy, muy difícil. ¿Quién valida dicha manifestación? Y respecto al personal de salud, debe haber especialistas en eutanasia, o será una práctica que hagan los médicos en general, el tema de la objeción de conciencia que también ya se trató. Tenemos un problema, porque es bien, te decimos aquí, el problema de la objeción de conciencia, hay un problema en este momento en México, la objeción de conciencia médica, de personal médico y de enfermería, porque hace algunos años se reformó la Ley General de Salud, se adicionó un artículo que establecía la objeción de conciencia médica, con ciertas características, esta reforma se objetó ante la Suprema Corte, había una acción de inconstitucionalidad, y la Corte determinó que sí se reconocía el derecho a la objeción de conciencia, pero que se declaraba inválida la norma, porque el Estado no estaba garantizando el servicio médico que debía de prestarse en caso de objetores. Entonces, sí a la objeción, pero sí a una objeción regulada, medida, con médicos no objetores, y con la capacidad de que la persona pueda tener siempre la atención médica que requiere. La Corte dictó una sentencia hace un año y medio, más o menos, una parte de la sentencia implicaba que el Congreso de la Unión tenía que regular ahora la objeción de conciencia, y seguimos esperando a que haga esa regulación. Si esto nos estamos tardando para cumplir una sentencia de la Corte de Adicto, imagínense que ahora le agreguemos el elemento adicional de que tienen que regularla también respecto de eutanasia. Y si para esto debemos de tener, también ya en la formación del personal médico de enfermería, una formación obligatoria para orientar la intervención en este tipo de procedimientos. Muchas gracias, yo dejo la reflexión ahí, es o no un derecho humano y las consecuencias que esto puede tener respecto de la autoridad y de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.